Planel Pions, listos. 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 ¡Gracias! 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 Deciden los árbitros. Hombre, lleva ya tres seguidas, Luis. Eso es bueno. Sí, pero... Nos falta ahora moverlo. Sí, pero... Hombre, la iniciativa de los cuatro minutos lo lleva bien. Y la técnica de oro la lleva bien. Chillar, animarles. Es decir, animar, decir azul, azul... ¡El Halloween! Alemán, sé en nada. ¡Lle vine, amén! ¡Lle, la 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 la! ¡Zhost,dir años! En el próximo conclude, yeah ¡Gracias!